...notificado con dicha resolución el día viernes, en la cual se me designa como director temporal de la Dirección Desconcentrada de Cultura durante el tiempo que dure la nueva designación del mismo, ¿no? Y a eso ya por parte del IMA. Bien, bien, este, ¿por qué motivos fue la salida de la licenciada Paula Ortega? Que ella, hasta donde sabemos, hasta el día viernes literalmente estuvo como encargada de esta dirección. Bueno, la licenciada Paula Ortega nos ha acompañado hasta el día viernes. Ella presentó su carta de renuncia en razón de que ella, bueno, por motivos personales ha decidido renunciar a este cargo y debido a que, bueno, tiene ya una nueva oportunidad de trabajo. Y más bien, como director ahora encargado, quiero agradecerle todo el trabajo que hemos realizado. Ha sido muy importante y ha sido un gusto trabajar con la licenciada. Bien, para esta jepatura que está asumiendo, bien, ¿qué retos tiene de la gestión que deja la licenciada Paula Ortega y de la gestión anterior, que no hace mucho también salió? Bueno, el trabajo de cultura es un trabajo permanente, es un reto permanente. Sobre todo con los limitados recursos que nosotros tenemos. Tenemos un arquitecto, un arqueólogo para toda la región. Nosotros permanentemente estamos solicitando a la ciudad de Lima la implementación total de esta oficina para poder trabajar de la mejor manera para poder enfrentar los retos que se nos vienen. Asimismo, debo indicarles que ya tenemos nuevas autoridades que van a asumir el cargo el próximo año y para ello, como una de las primeras disposiciones que yo voy a tomar, es reunirme con ellos. Vamos a cursarles oficios para poder tener reuniones de trabajo y para poder explicarles cuál es el trabajo de la Dirección de Concentrada y Cultura, lo importante que es proteger nuestro patrimonio, así como también orientarlos en todos los proyectos que ellos puedan realizar en favor de nuestra cultura, tanto patrimonio arquitectónico como arqueológico. Bien, han pasado ya una semana de las elecciones. ¿Cómo va el retiro de la propaganda electoral en zona monumental de Moqueo, ahí, Los Sánchez Cerros? ¿Cómo va este tema de retiro de propaganda electoral? Estamos en un proceso ya de... estamos cursando oficios a todas las agrupaciones políticas, a todos los personeros con la finalidad de que ya procedan al retiro de la publicidad política. Hemos estado viendo que en algunos inmuebles, en la calle Piura, ya están retirando, ya están revirtiendo esta situación. Aprovecho este medio para invocar a todas las autoridades, a todos los participantes en esta contienda política, ya a proceder al retiro total de su publicidad. Tenemos que dejar nuestra ciudad limpia, tenemos que dejar nuestra ciudad limpia de todo tipo de publicidad y anuncios políticos. Bien, por otro lado, ¿cómo se va a trabajar el tema de recuperación cultural de las casonas que tenemos en el centro histórico? Bueno, ese es un tema que también va a depender mucho de la institución con la que trabajemos. Por ejemplo, tenemos algunos inmuebles declarados que son propiedad del gobierno regional y que son declarados patrimonio cultural. Para ello, estamos ya en conversaciones para poder lograr un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el gobierno regional para el rescate y puesta en valor de varios inmuebles. Por ejemplo, uno de ellos es del inmueble que perteneció a la señora Águeda Vizcarra de Angulo, que queda en la calle Moquegua.